En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Música 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 ¡Muélvelo, muélvelo! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Sin ti mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de Aarón Su grupo ilusión Para ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es pulita boca Como olas es pulito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es pulita boca Como olas es pulito cuerpo Todo me gusta de ti Al alber, al alber, al alber Al al alber, al al alber, al al alber, al al alber Al 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 Un día desperté, muy vacilador Y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté, y me fui al doctor Con el mismo aquel, me recomendó Que diera garrote, a mi pobre mujer Pues ahora comprendo, que todo es con medida Bajadas y subidas, te castiga la vida Bajadas y subidas, te castiga la vida Hoy tengo el telaraña, hoy ya no se me estira Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere impactar el garrote Le lloro, le abro, le digo Que vuelva que yo estoy vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Para todos los soldados de México Hoy no vamos Garrote chiquito y grandote Garrote chiquito y grandote El paso a la portuga Les voy a enseñar Camino muy despacio En tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá De allá para acá El paso a la portuga El paso a la portuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás El paso a la portuga Les voy a enseñar Camina muy despacio En tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ando bien malo Ya me dijo el doctor Muy en serio Que de aquí los ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito No madrasa ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Con mi colesterol En trescientos Y el antobo Casi me domina Y pa' colmo Mi piel chaperrita Con amor me grita Desde la cocina Y pa' colmo Mi piel chaperrita Con amor me grita Desde la cocina ¿Quieres que te guise Un cucharón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito Mi amorcito? No, mi sabroso Chicharrón Tu cojito Y tu jamón Pero ahorita Nada de eso cariñito Que es lo que te pasa Corazón Siempre he sido comelón Y hoy te me pones Tus moños Mi gordito No, muchas gracias Pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el cinturón Es que me sube El colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube El colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube El colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchonguita Me sube el colesterol Para todos los ricos Ay, como te dijo Se nos amó Subiya Live in the mix D.J. Flolas ¡Carrillé! ¡Qué cumbia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar ¡Humberto Paván! ¡Esto es tu cumbia! No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Y en San Juanico y AKTP, como vos, San Juan. Y en San Juanico y AKTP, como vos, San Juan. Y en San Juanico y AKTP, como vos, San Juan. Pues sacaron la experiencia, lejos estaba de pensar. Que un amor doliera tanto, tiene espinas de rosas. Y mi alma está llorando. Y en San Juanico y AKTP, como vos, San Juanico y AKTP. Yo me encontré una chica muy lucida, donde estaba bailando en la discoteca. Me la acerqué y le dije una guapa. Y como un lobo, siempre ya me lancé. Me la llevé a practicar a lo oscurito. Es ese mango, yo me lo iré a comer. De sus encantos me despaché solito. Pero Jesús, si no, yo me llevé. Me dijo. Me llamó requer. Y pensé. ¿Será ella o él? Le agarré. Lo cubro bien. Me paré. Y me echó a correr. Con mis amigos no me la acababa. Porque los perros son tras del pillo le eché. Hasta mi novia soco de mi regala. Solo por eso me dejó de querer. ¡Rico! Y este es el ritmo. La sonora de jamita. Y su compadaza. Un ritmo. Y sabor. Que mi novia sí sabe. Cómo se baila la cambia. Y al sonar los tambores. Si no la invito, me invitaré ya. Y como enamorado. Yo la voy apretando. Me voy acomodando. Para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora. Ay, de la cumbia señora. Me dice que me adora. Pero apretando se baila cumbia. Se me suelta y se aparta. Se agarra su pollera. Y al mediar su cadera. Sonriendo a tanera. Me dice. Baila. 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 Baila, que baila, que baila. Allí en mi pueblo se baila la cumbia Como si hicieran bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando bonito con todo y huarache Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y huarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y huarache Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la colita Y luego, luego salen los compases Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y huarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y huarache Mueve las piernas, mueve las piernas, las manos en alto y grite Siento algo que remueve un ritmo ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace bailar? Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve las piernas, todos, las manos en alto y grite Grite con locura Baila, baila esta cumbia un ritmo Ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Y ese marichito Me marchó Yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Música Música Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu sed Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidas Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Espérate Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Música Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Música Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Biri, Me empieza a cantar Me encanta Así, Así, Así Biri, Biri, Bambam Biri, Bambam Biri, Bambam Biri, Biri Biri, Biri, Bambam Biri, 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 Bambam Cada vez Bbau pari, b fidelo vengo a hablar Cada vez Cada vez ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar Su boquita Me muero porque me quieras Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me digas Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Música 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Música Cumbia caliente para amanecer, bailando desjalao Cumbia caliente para amanecer, bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer, bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer, bailando despegado Baila, felicia Cumbia caliente para amanecer, bailando despegado Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, puede temer a que estos escandela pura Porque bailando te lo arruina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante y paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Empiezo a bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere You're rocking with the best in the business It's DJ Flolas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor Oye mi amor Oye mujer Lo que has provocado de mi No tengo explicación Me hundo en la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Tomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Tomás Hoy se va a decir Que un beso Yo solo quiero darte un beso En la emoción Te amo Y ya Y ya Y ya nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre hace el fin mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que esto es muy normal acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y lo verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por hacer mucho llorar por qué me miras así mientras me he visto sin ti recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar ya no te enojes los labios ni ni si ni nuestros amas eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después y yo que te deseo a morir me importa esta es la última vez el orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame que bello cuando amas así que bello cuando amas así y muerdes cada parte de mi que bello son tus senos de hombre que sientes cada vez que me vuelve que levanten las manos las mujeres solteras que vinieron a bailar las que no piden permiso para salir a donde quieran y las buenas se olvidan que levanten las manos las mujeres solteras que tienen la libertad de tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre quien las pueda gobernar esta noche vengo alegre voy a hacer lo que yo quiera a nadie pido permiso para salirme a donde quiera ya me cansé de llorar por culpa de una traición que siento que tengo ya callos en el corazón no me importa lo que piensen si estoy tomando una copa no hay perro que a mi me alegre porque soy libre y quiero gritar te embajar que sigan erx que sigan me Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que hoy solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el día de amor que me has hecho Amigo, 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 te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo A ver esas palmas Con el ritmo ¡Decito! Y nos cumple aquí El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulquita 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 Estoy harto, ya no aguanto Ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo Que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña Ya no le da para el bar Y dice así ¡Cumbia Kids! El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulquita 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 Unửa Yo te digo que te quiero locamente Yo te digo que te quiero locamente Que daré lo que tu cuerpo quiera siempre Que daré lo que tu cuerpo quiera siempre Yo te digo que te quiero locamente Quedaré lo que tu cuerpo quiera siempre Este es el nuevo Reley Town de los cumbia kids A ver todos a jalar en su panet Aliens Alegaditos y canten con nosotros Cumbia king Jare, jare, jare jore Jori, 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 jori Piri, 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 piri Jori, 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 jori Jori, 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 jori Bum, bum, mami, mami Yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres Oh, oh, mami, mami Yo te vengo a decir De todas las venas The que quiero es a ti Oh, mami, mami Yo te vengo a decir Las cosas tan lindas The que. Y tú quieres Oh, mami, mami Yo te vengo a decir De todas las venas The que quiero es a ti Yo quiero chupar Y con la banda iré tomar No 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 quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que flote la cabeza No me importaría vivir la fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para Y el loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que flote la cabeza No me importaría vivir la fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor El chico del apartamento 512 Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar Todavía es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Pero un llavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 O sea que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El chico del apartamento 512 Y haciendo palmas Y arriba y arriba Hace el coro que arranca Que dice, que dice Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda Esa parte cierto Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando Desde que llego De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó Y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Que se me bote como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Mayonesa Que se me bote como haciendo mayonesa No sé ni como me llamo Ni dame viva Ni dame viva Ni me interesa Y haciendo palmas Y arriba y arriba Hace el coro que arranca Que dice, que dice Bate, equivale Chocolate Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan Diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Chiquilla, te quiero Chiquilla Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niña Ya ves que estoy Tengo loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya ves, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Es mi cariación Pero nunca otro camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Mi dulce niña Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a avanzar Vivir mi vida La, 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 la Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, oh, oh Las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quede Tu asura, todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía De aquel día te encontré Por beber del veneno, mal emo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Caman, caman, caman baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el bifo Cumbia Pa' gozar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y logras, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojando, ya no te quiero Hace tiempo y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y logras, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Cumbia Cumbia No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y ahora vamos Todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita A ver, a ver A mover la colita Ahora para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 No seas de coqueta Colegiala Me dime que sí Colegiala 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 Lista Colegiala Colegiala No seas de coqueta Colegiala 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 Tonta Quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo y el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo y el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Yo quiero que me quieras si no solo estás pensando en el trabajo Tonto Tonto Yo quiero que me quieras si no solo estás pensando en el trabajo Tonto Tonto Toda noche quiero amarte y tú solo en el trabajo estás pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto Yo quiero que me quieras si no solo estás pensando en el trabajo Tonto 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 Toda noche quiero amarte y tú solo en el trabajo estás pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Oh, morena, ¿cómo está tu tupo? Estamos en Cucurandia Que lindo es tu tupo Tan bello tu tupo Redondito y suavecito Que lindo es tu tupo Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate, no seas malita Yo quiero una tocaita, y ta, y ta Que lindo es tu tupo Bonito tupo Redondito y suavecito Responsable está tu tupo 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 de Colorado 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 Si tu tupo Si tu suerte te ha dado la espalda Y todo te sale muy mal El amor El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Recorrido de tu trabajo Y las ventas te van a aumentar El azúcar La azúcar cada vez más alta Y el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Te voy a dar muy contento Me dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todo vamos a gozar Con un caldo de pollo No necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todo vamos a gozar Si tu suerte te ha dado la espalda Y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Recorrido de tu trabajo Y las ventas te van a aumentar La azúcar cada vez más alta Que en España no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Te voy a dar muy contento Me dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Hay un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Hay un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Con un caldo de pollo